Llévala de compadre como es que es Como se cante y se brinque en un solo pie Por eso que voy a costar la bilina Porque no la tengo como herida Y toda la que quiera que venga y diga Porque ahora sí sé como la movida Llévala, 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 llévala Oye, no escucho las palminas por acá En esta mesa no escucho las palminas Por acá no escucho las palminas ¿Dónde están las palminas? Por aquí Llévala, llévala, llévala No sé por eso dormido Llévala Llévala ¡Gracias! 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 Y aquí traigo la guitarra y una forma aquí no se va a quedar nadie sin canta llevando vivo en el alma nuestro sol Que nadie vaya a ponerse sentimental Que se ve que no hay cura palmas de amor Escucha esa guachara que me hace vibrar A la que toque bonito su amor yo Hay que yo traigo, me siento al barranquillero Y tengo amor para el mundo entero Y quiero algo bueno para mí Hay que sueño y ella cree que voy a morir Yo veo que vengo a estar divertido Ya veo que aquí estoy un hombre feliz Por eso que voy a gozar la vida Ya no la tengo comprometida Y voy a dejar que venga ahí Digo porque ahora sí sé cómo es la movida Llamame, compadre, ¿cómo es que? Cuando se canta y se brinca en un solo pie Ya no me vengo, compadre, ¿cómo es que? Cuando se canta y se brinca en un solo pie Por eso que voy a gozar la vida Porque no la tengo que sobrir Toda la que quiera que venga ahí Digo porque ahora sí sé cómo es la movida ¡Gracias! 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 ¡Si me j cosmic! Suéltalo, compadre, dice. 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 ¿Cómo dice? Ay, corazón, mírame. Suéltalo, compadre, dice. Ok. Ok. Este es el sabor de... Son Caribe, New York. Oye, César. Te veo inquieto. Te veo parado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir.